Todavía siguen preguntando quién es el que va a ganar. Ahí la tienen amigos, a la campeona. ¿Qué tan cierto es que Nata te va a abrir la pelea? Va a dar un pasito hacia atrás y regresa con uno a dos. ¡Excelente campeón! ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué onda, gente? Bienvenidos sean a un nuevo video conmigo, Alana. Si ya vieron esta sección, pues ya me conocen. Y ya saben más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a entrenar con un nuevo invitado y me hace mucha ilusión que conozcan a esta persona porque tiene un sazón increíble. Entonces, acompáñenme. Vengan. ¿Qué onda, chef? Amiga. ¿Cómo estás? Estoy listo. El día de hoy vamos a estar entrenando con... Chef en proceso, amigo. Hoy me van a procesar unos puti... Una putiza. Literalmente. Y nada más y nada menos que el mejor entrenador del mundo, Ronnie. Bien. A huevo, a huevo, perros. ¿Has entrenado alguna vez boxeo? Fíjate que nada más una vez en mi vida he tomado una clase, casi me desmayo y desde entonces ya nunca más he vuelto a boquear. ¿Eres de los que vomita cuando entrenas? Nada, nada, nada. Bueno, no he llegado a ese punto. Espero que hoy no sea mi primera vez. ¿Y haces deporte? Tengo como dos meses sin ir al gym, pero en la mañana fui a echar un partidito de fútbol. ¿Hoy? Entonces, sí. ¿Cómo es? Entonces, perdimos. Pero siento yo que tengo un poco de condición ahorita mismo, la neta. Explica tantito sobre lo que tú haces, si es que llega a ver a alguien que no tiene el honor de conocerte. Ok, pues bueno, yo soy Chef en Proceso, me llamo Isaías en realidad y pues me dedico a cocinar, literalmente, principalmente cocina mexicana, que es lo que más me encanta y tengo otra sección aparte donde invito a influencers, artistas, personas así del medio, que por cierto, Alana ya ha estado invitada y le hicimos un caldito tlalpeño chulísimo y próximamente también va a estar Ronnie ahí. ¿A poco? Sí, tiene ya la invitación, aquí está. Eso. El mejor caldo tlalpeño que he probado en mi vida fue con Chef, te lo juro, te lo juro. El mejor. Yo voy a decir eso al final, ¿sabes? El mejor golpe que me han metido fue a ti. Fue esa lana. Sí, ¿no? ¿Estás listo? Sí, ¿no? No, estoy emocionado, la neta. Estoy muy, muy emocionado. Pues vamos a dar lo que... Vendajes. Ah, espérate, le tengo un regalo a Ronnie. Regalo en pleno video. Pues el que sí le tengo un regalo a Chef. Ya salió. No, pero ¿sabes qué le debo al Chef? Nada más porque no hay playeras de raniza, pero le quiero dar playeras de raniza a todos y luego tengo la mala costumbre de que neta quiero un guante que me lo firmen todos los invitados y se me olvidó. Y playeras de raniza no hay. El guante se me olvida, pero para ti tengo algo. El de Ronnie no se lo olvida. Mira. A ver. Uy, ¿y eso? Uy, 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 no, mira. ¿Es un tortillero o qué? Es un tortillero. No, estas son las manoplas. Ah, el perro. Mira los guantes. Oh, estos están muy buenos. Son nuevos. Y mira. Raniza. A la bestia. Habemos careta. ¿Qué tienes tú? No, no, no. Oye, ¿ahorita si vamos a pelear va a ser con careta o...? No, sin careta. ¿A lo que llegan? No, 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 sí, es con, es con, es con. Y vamos a darle, chicos. Vamos a ver qué trae Chef en el... En la mochila. En la mochila, en el barral, a ver qué trae. Vamos a darnos unas buenas opciones para cuando se la caguen, sepa defenderse. A ver. ¿No sabes cuántos videos he visto de cómo vendarme? Unos dedos. El Chef tiene unos dedotes, güey. Pa, estos son los que dan sabor, ¿sabes? Estos son los del sabor. No tienes ningún problema, pies, manos, nada, ¿verdad? No, no, no. Ok. ¿Cómo cuántas clases hubo para estar a tu nivel, Rony? Uf. Dice 15 años. ¿Qué me pasa de la anzana? Con la pregunta. El Rony nació con unos guantes pegados cuando salió a la panza de su mamá. Rony nalgeó al doctor, ¿no? Le dio un gancho. Y luego ve, yo entreno con estas. Qué bien sopeadas, ¿verdad? No, yo estuve impactado cuando vi tu presentación con la... ¿Qué sueño hiciste? Que no sé qué... La de Rockley. Ajá. La de Rockley. Me daba un chingo de pena. Que quedo varios de hacer eso en pleno stream. Me daba un chingo de pena, ¿eh? Sí, yo sentí un chingo de pena. Literal, estuve aquí en el hotel practicando de qué. En el espejo, en el espejo. Lo hacía y yo, no mames, me veo bien teta. Y luego yo decía, no, me veo bien teta, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y ya cuando llegué ahí dije, nada, chingue su madre, lo tengo que hacer porque si no me voy a arrepentir toda la vida de no haber hecho algo diferente. ¿Pelearías? ¿En la velada? Sí, no, completamente. De hecho, me acuerdo que cuando fue la pelea de la velada anterior, la de Rivers, como que nos quedamos picadillos ahí en la casa. Y ahí fue cuando nos intentamos meter a clases de boxeo. Y fue a esa clase única. Pero nada más fue una porque, no, pero sí está bien, está bien cardíaca, literal, te ponen a hacer demasiado cardio. Sí, está pesadón. Siento que Chef va a ser como Ricky, que va a sacar los prohibidos y va a ser bien bueno. ¿Tú crees? Sí. A ver, te amo, a ver. Traemos fe en Chef. Tenemos un chingo de fe en Chef, la neta. Por ahí me entrenaron unos mamados, no sé si recuerden. Entonces, yo que tú, Alana, tendría miedo. Yo ya tengo miedo, ¿eh? La neta, yo ya tengo miedo. ¿Ahora qué? Bueno, miren, pues ya tenemos el vendaje. Creo que esto ya es tiempo también de ponernos serios. Con playera de entrenamiento y todo. Esto lo voy a decir hasta el día en que muera. Los tacos. Los tacos. Completamente los taquitos son mi comida favorita. 10 segundos y ya vamos. 10 segundos. Te juro. Alana. ¿Cómo es que aguantan tanto tiempo? Qué pedo. ¿Cuántos pesos se leen, eh? 60 gramos. 60 kilos, pero 60 gramos. Podría yo pelear con él, ¿eh? La trae. Ay, sí, trae la técnica, ¿no? Cominando, no. Cominando. Te quedo haciendo trucos con manqueta, ¿no? Salta, aparece un pork. Y el chiquillo. Te crees para él. Uno. Uno. Tiempos. La bestia. Probablemente me metería una madriza a distancia. La bestia. No creo porque eres más alto. ¿Cuánto mides? 1.70 Ronnie, igual ¿Que tu contrincante? Igualito Alana se puso en modo como cuando un toro Te puedo intentar cargar Como si nada Matallo más cargando yo un garrafón No, esto es cabrón Si yo fuera tu contrincante Tendría miedo, la neta Los chidonones Ay, perrillo Guantes, no tienes unos dorados ¿Qué tan cierto es que Nata te va a abrir la pelea? Falso Es que vi el clip y yo cuando lo mencionaste De que Nata Fue como que No manches, sería un perro Y justo con la realita que dijiste De que De Carlitos Que ni iba a pensar Estaba bien verde, ¿no? Sí, la idea es muy buena La cocina Lo que le fue a generar La huevo Identificadísima Yo si llego a pelear en la velada Me va a abrir Luis Miguel Y Luis Miguel ¿Un pozol o qué? Y va a llegar Che con el pozol y van a llegar así Y se siente México Oye O sea, güey Como unos rabios por la piel Voy a entrar con un carro de tacos al pastor Eso estaría con madre Sí, güey Eso sí estaría con madre Con un trompo Con un trompo Y todos Y todos ¡Ahhh! ¡Lo atrapé! Literal, voy a meter Nunca otro trompo A la madre ¿Qué te gustaría Que 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 no sé Porque Yo sí siento Que tiene que ser Alguien Que no sea De México ¿Socas? Pero me gustaría Que fuera Alguien que también Fuera de cocina ¿Algún otro chef Pero extranjero? ¿Chef extranjero? El que quiera Voy a dejar aquí La dirección de mi casa Voy a dejar abierto Para que pases Jalaré Este va ¡Eso! 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 El chef parece a un ninja ¿Eh? Le hace ¿Sí? Un ninja Voy a salir aquí Súper alucinado ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te sientes? No, no, no Cansadísimo ¿Cuánto va a durar Tu round, Alana? ¿Cuánto dura tu round? Dos minutos cada round Son tres ¿Cómo va a durar Dos minutos Haciendo eso, cabrón? Todavía se siguen preguntando ¿Quién es el que va a ganar? Ahí la tienen amigos A la campeona No, manches Bueno, vamos a bajar peras loca Chicos Esta mañana se arriba mucho Para bajar el timing ¿Sí? El reflejo Y la precisión del golpe Vas a pegar un golpe Y luego dos Y luego esperas Cuatro Y otra vez Cuatro Uno, dos, cuatro Yo nomás te voy a decir algo Se ve bien fácil Sí, sí Pero lo está haciendo Ronnie ¿Sabes? Ronnie hace que todo se va fácil No, no te voy a decir algo No, no te voy a decir algo La calé, la calé La calé La calé ¡Venga! Que les vaya bien, chicos Este Me están hablando ya Para unos tacos Este es el verdadero reto De este video Hagan agua Son tres rounds De dos minutos Y eso que Oye, era video No pelea oficial No, ahorita es uno Ahorita es uno De hecho son dos Uno con Ronnie Y uno conmigo Entre más dure la experiencia Mejor ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! En la esquina Azul Con un récord De treinta campechanas Treinta Las cocinadas del año El coche irritaná. El coche irritaná. Con un récord de 69 victorias. Cuatro peleas perdidas y 20 knockouts. Es Ronnie. Vamos Ronnie. Vamos. Eso, acércate. Vamos. Vamos. ¡Ajá! 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 ¡Ah! Se me fue, pues. ¿Qué dice el público? ¿Quién ganó? Ok, muy bien Vamos a dar el ganador De la batalla del día de hoy Por decisión Unánime Con un Con un... ¿Cómo era? Cuando era Tres a favores, ¿cómo era? Por decisión unánime Esquina Roja, Ronnie No, otra vez La robada del año A la vez Pero todavía no cantes victoria Te queda otro Ah, perrillo Así que se ve el calentamiento O sea, yo vengo, les cocino Los trato bien en mi casita Ese es mi contenido Alana me invita a madrearme Vamos, Issa Confío Uy, qué buen volado Confío a su guardia Y un pasito hacia atrás Y regresa con uno a dos Excelente campe Uy, uy Perdón, tío El ganador de este combate por decisión dividida, a dos a uno, es Sheffield. Él se lo promete a mi mamá, se lo llevo a mi pueblo, se lo llevo a mi barrio. ¿Te dolió? No, sí. Bueno, yo creo que no me dolió porque traía la carilla. No, yo te traí la adrenalina encima. No, es como el sacudido, ¿no? Sí, sentí la nariz y luego, aparte, me reí en el momento, me toparon los dientes. Y yo, no, me acaban de quitar los drags. Muchas gracias a Sheff por haber venido a esta sección entrenando boxeo. ¡Se sobrevivió! ¡A huevo! ¡Vamos! ¿Será que veremos a un Sheff en la velada del año 5? Ojalá. Yo dejo ahí el reto. Estoy completamente dispuesto. A entrenar. Ya tengo aquí a mi oficial entrenador. Bueno, si quiere va también. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Aquí abajo tienen las de Sheff, aquí abajo tienen las de Ronnie. Y recuerden dejar su like y suscribirse en el canal. Nos vemos luego, gente. ¿A quién les gustaría ver el próximo video? Déjenlo en los comentarios. ¡Adiós, Mandilones!